Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y denuncia falsa. Los detenidos se valían de una infraestructura legal de empresas dedicadas al transporte de mercancías, con camiones de gran tonelaje para transportar grandes cantidades de hachís desde Marruecos hasta la península y, posteriormente, al Reino Unido y Holanda. La investigación se ha llevado a cabo en dos fases tras las cuales se ha conseguido desarticular la ramificación española de este grupo delictivo organizado, que llevaba funcionando más de tres años. Los camiones eran preparados en una nave industrial de O'Neill, en Alicante, que contaba con una zona de prácticas donde los detenidos ideaban nuevas formas para ocultar la droga, como, por ejemplo, una piedra de 11.000 kilos con perforaciones realizadas para introducir el hachís. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, la Comisaría de Algeciras y la Comisaría de La Junquera.